Y nadie defendió a Yalicha? Por supuesto que sí, Vanessa Bauche de inmediato dijo que era una tontería y se salió del chat. A los pocos días, Dolores Heredia también se salió porque dijo que era una estupidez. Ya el colmo fue cuando Giovanna dijo en el chat que le pasaran el celular de Marina de Tavira para que también ella se sumara a la petición contra Yalicha. Pero dime cómo se le ocurre pensar eso, si Marina es quien más la apoya y está con ella. Claro, y deja de eso. Giovanna sí redactó la famosa carta, nada más. Que ya no la entregó porque se destapó todo y le dio miedo, así que de inmediato escribió que nadie dijera nada, que todo tenía que quedar entre ellas porque no quería estar en el ojo del huracán y mucho. Menos recibir ataques de la gente, pero Marta, Carla y Ana Claudia viven en Estados Unidos, ¿a poco estaban al periente? Aunque no lo creas, sí, es más, le dijeron a Giovanna que si era necesario, ellas venían, pero ya. No se hizo nada, y más porque varias personalidades del cine las empezaban a señalar. Entonces si llegó a oídos de la academia, por supuesto, Rosana Barro, quien es coordinadora de invitados de los arieles, fue quien lo hizo público. Pero no puso quienes eran porque se sintió amenazada por ellas. Le dijeron que si se le ocurría abrir la boca, se olvidara de su puesto y el apoyo que le han dado, que de ella dependía estar tranquila o No, lo que éstas no quieren es quedar como las envidiosas, sobre todo Giovanna, porque como sea, las otras, Carla. Ana Claudia y Marta, viven en EU y no les perjudicaría tanto, pero ella sabe que va a ser señalada. Y tiene miedo de que no la vuelvan a llamar para hacer más proyectos, concluyó, tags, actrices Carieles y Alicia Aparicio Arte y Gareda, Ana. Claudia Talancón, Carla Souza, lista negra.